¡Hola a todos! Aquí Dierven y estamos en The Witcher. Vamos a intentar matar al bicho este, pero antes vamos a prepararnos bien. Vamos a volver atrás. Me estuvo gustando bastante, la verdad. Y es que es un tío muy duro. Por aquí era... No, por aquí era donde estaban las criptas estas raras. Vamos a volver. ¡Eh, eh, eh! Esto está súper lejos. ¡Coño, qué susto! Vale, esto me da más poder. Y esto me da poder en la señal de fuego, que me va a venir muy bien. Ahora lo que necesito es... Vamos a ver. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mía blanca! ¡Golondrina la tengo puesta! No, no puedo usar esto. No, no puedo usar esto. Necesito algo que me dé fuerza. Necesito algo que me dé fuerza. Esto es un problema, porque ahora no tengo de esto que me hace falta para... Para el búho real y demás. Eso es un problema. Bueno, creo que con la poción le puedo dar lo suyo. A ver, ¿qué tengo aquí? A ver, ¿qué tengo aquí? Golondrina tengo puesta. Ritual de magia me aumenta la intensidad de la señal. Y la bendición del fuego. Vale. Me he equivocado. Voy a tomar también esta que me potencia los reflejos y aparte la de la piedra de afilar. Vamos a tomarnos una. ¿Dónde está? ¿Gaviota blanca? No. Ventisca. Estoy un poco intoxicado, pero no pasa nada. Y aparte... ¿Dónde está el bichico? No. Aquí no es. No, aquí no es. Es que claro, estoy mirando para allá. Vale, ahí está. Hostia. Me he esquivado haciendo ahí. ¡Buah! ¡Mmm! Interesante. Me hace el Matrix el tío. ¡Qué cabrón! ¡Uh! Se la comió. Es importante que mantengamos la distancia. Es que claro, para matar a este tío me he tenido que informar. Bueno, sí que sé de lo que hablo. ¡Wow! Me ha dado. ¡Burro da! Es que el tío tiene mucha vitalidad. Entonces es un problemilla. Bueno, ahora que puedo esquivarlo hacia el lado. Mientras me regenero. Y me baja la toxicidad de paso. Que es que estoy... Estoy endrogado, ¿vale? Hablando mal y pronto. Ahí no tengo magia todavía. No tengo la poción para mejorarme la regeneración. Entonces es un problemilla. Ahora. ¡Ahora! Vamos a pegarle un poco. ¡Au! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya también me pega a mí! ¡Uy! ¡Lo esquiva de chiripa! Esto de moverte así. Es un problemón Estoy groggy Y lo veo todo super lento Y me ha dado ¿Me seguirá por la escalera? Sí, vale, ya se me ha quitado la intoxicación Ahora el problema aquí es subir a oscura Ya muere No ¿En serio me esquiva? ¡Muere, mariconas! Menos mal ¡Ahí estás! ¡Oh! Me ha dado calaverina Bueno Vamos a buscar abajo Que creo que aquí abajo había un trozo de meteorito Según lo he leído por ahí en algún foro ¿Por qué corro tan rápido? Y ahora no eres Sfidi González, ¿vale? ¡Oh, mira! Esto mola Esto era lo que yo quería Un arandenete Más de esto, más de esto Grasa de ganso Y sebo Me lo puedo almacenar La pierna de cordero me la voy a comer Y esto Vale, lo puedo almacenar La antorcha como ya la tengo Vamos a mirar El diario que se me ha actualizado Vale Debo ir a Wissima Buscan Jodados Vale Tengo que ir a ver al cazador ¿Cómo mola el mapa de Temeria? ¿Cómo se han guardado? ¿Qué manía tiene? Ya la elijo Algo más Nueva región Pero si estoy dentro de la misma Eh, otro cofre Yeah Dinero Todas para mí Slitre Sebo Bórbora negra Me lo llevo todo No lo guardes ¿Qué lo guardas? Te he dicho yo algo Vale, a ver En este ala no hay nada Y en aquella tampoco, ¿no? Aquí nada Aquí nada Aquí nada Pues nada, vámonos Nada, nada Ya podemos ir a ver al cazador Hostia Pinche tu mare Alright ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Parece que se han calmado las cosas, a ver si tengo ahora el Tauro aquí dentro para jugar con los dados y el herrero. No, no, no hay herrero. No, 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 no hay ni guardia ni nada. No, 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 no hay ni guardia ni nada. Aunque sean una puñetera textura Pero oye, están guays Queda chulo Bueno, pues nada Vámonos a ver al señor cazador Y nos vamos a Wissima de una puñetera vez Que rabia, que no aparezca el herrero Lo que me ha costado conseguir los trozos de meteorito Es que en verdad las puertas son automáticas Se abren, ponen la mano y hacen... Y se abre Usa la fuerza Esta es la granja de Odo, ¿verdad? Me he equivocado de camino Y está empezando a llover, para hallar Aquí había un perrete ¿Dónde está el perrete? ¿Qué pasa? ¿Exterminado a todo el pueblo o qué? Y eso que venía a ayudar A ver, ahora es para que esté aquí dentro Dice, tú me pecaste No Definitivamente ha muerto Básicamente murieron todos A manos de la bestia Y... Y se mataron entre sí También Fue todo muy agradable Maldita muchedumbre furiosa Yo no quería matarlos Pero me obligaron Bueno, al reverendo Si le tenía ganas Me hablaba muy mal ese tío Hola señor cazador Le va a caer un rayo en el casco Y verás tú Qué gracia le va a hacer Saludos He matado a la bestia de la cripta ¿Qué? Jamás he visto un ghoul así Ten Doscientos orens Adiós Me pagaba poco la verdad Este tío es un poco rata Al menos es el único que me paga Por los monstruos que mato Porque los demás escurren el bulto Y me deja un poco a dos velas Esto sigue ardiendo mágicamente Ah vale Aquí siguen de juerga Esto es party hard Chicos Party hard Veamos Tengo que ir Hasta la puerta ¿No? Que es donde estaba La muchacha esta Ay que a ver eh Que mal beber tienen en este pueblo Todo esto Nadie ha vuelto a mencionar La plaga No sé si os habéis dado cuenta Que aquí la gente No ha vuelto a mencionar El tema eh Es una abuela ¿En serio? Reza de una manera un poco rara Pronuncia ahí un poco Eh De aquella manera Parece que le está contando un chiste Al altar Bueno si muevo la cámara así Es porque estoy mirando A ver si veo a alguien Pero Esto está más desierto Que Yo que sé Creo que también veo Pintitas rojas Por el nivel de intoxicación Que tengo aquí Debería tomarme algo Como No Esto Lo tenía por aquí La gaviota blanca No La miel Vale guay Ahora veo bien Era eso entonces Ahí está la muchacha Estabas esperando eh Ahí está Toda mojadita Ay Ah Ah ¿Qué? No me miras así ¿Qué pasa? Wissima está al otro lado De esta puerta Espero que nunca Volvamos aquí Yo tampoco La bestia ha muerto Las salamandras han muerto Todo el mundo ha No, no ha muerto Con mi pase Deberíamos poder entrar Vamos Con el pase del Reverendo Todo hay que decirlo Viste donde sale Tengo un pase Déjame entrar En Gwissima Lo siento ¿Qué me cuenta? Discúlpate con Ilsa ¿En serio? Tengo que matar ahora Este tío Ah vale Como he dicho Lo siento Discúlpate con Ilsa Ilsa se murió ¿Por qué me tienen que capturar? No sé Muy raro todo Sargento Ha venido el brujo Del que le hablé Ese debe ser el jefe ¿A quién tenemos aquí Miku? ¿Este es el hombre Que buscamos? Sí señor Sargento Señor El brujo El asqueroso Bicho raro ¿En serio? Nos preguntó Quien podía entrar En la ciudad Y luego vino Con ese Salvoconducto De la orden Y matarle Cuando tuve oportunidad Si es un caballero De la orden Yo soy la princesa Ada Cerdos Cerdos comunistas Menos mal Yo estoy cansado ya De luchar ¿Qué te digas? Bueno Pues ya está Hemos entrado A la ciudad A las malas Oh Que chulo Fondo de pantalla Va tan guapo Ahí Me han encerrado Las mazmorras Es un sitio húmedo Y sucio Pero hay papel gratis Está bien Capítulo 2 Ya era hora Esto me parece El principio De Witcher Soy inocente Las 5 libras De fiste Quedan para consumo Personal Esto es junkie Eh carcelero Al menos Trasládame No quiero estar Con los presos Políticos La política Corrompe Soy un ladrón Honrado ¡Soltadme! Tela eh Cierra la boca Estoy ocupado Jefro Baja la voz ¿Quieres matarme? Ese ladrón Me está molestando Sí ladrón Y yo estoy Con los presos Políticos ¡Qué escándalo! He dicho Que te calles No quiero estar Con presos políticos Me juro por mi madre Que te partiré Esa boca de adicto Que tienes Asquerosamente Maravilloso ¡Puta madre! ¿Qué te pasa Blanquito? ¿Quieres bailar Con el wicimano? ¡Venga! ¡Esas manos! ¡Arriba! Venga A bosear un poquito No te temo Ya te va uno como tú Jefro Abre la celda ¿Tienes miedo? ¿Eres blandito? ¡Vamos Blanquito! ¡A ver qué sabes hacer! ¿Atrás? ¿Qué? ¿Quieres pelear? ¿O no? Este lo que crea Un poco de cariño Profesor Vamos Quedas libre Anda ¿Es el que estaba buscando yo? ¿Por qué sueltan a este tío? Resulta irónico Que volvamos a encontrarnos Tan cerca Y a la vez Tan lejos No temas Brujo Nos volveremos A ver Ahí mismo La tiran A señal de Indy Y lo que ama es vivo No entiendes las normas Por las que se rige este mundo Eres un asesino Modificado genéticamente Sin un lugar En la sociedad moderna Pero ya nos ocuparemos De ese problema Adiós Feo Estoy impaciente Tú tienes grano Todo el mundo es racista Aquí conmigo ¿Tú qué quieres? ¿Blanquito? Tranquilo No, no Tranquilo tú Tranquilo ¿Qué pasa contigo, eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Llevo aquí tres meses Y me he acostumbrado Es mejor que estar en casa Este es Arnold Mi rata Este es Arnold Mi rata Ahí ¿Has probado el estiércol Que dan de comida? Oh, un elfo Mañana es mi gran día ¿Por qué has venido, elfo? Disfruto de los últimos momentos De mi vida O al menos lo intento Mañana me cuelgan Tengo que pedirte una cosa Siempre me han gustado Los juegos Y Jezro me ha dejado Quedarme con los dados Si no tienes los tuyos Podemos Compartir los míos Bueno Una partidilla no viene mal Tengo dos parejas Estamos empates Venga A ver si me sale algún trío Tengo un pool Ah Que jingada Que cabrón Se han salido cuatro iguales Como lo ha hecho Yo creo que depende del nivel Sacas una cosa Sacas otra Está muy raro ya Voy a ver si me sale Lo mismo que él Como le salga otra vez Eso Es sospechoso ya Vamos a empates A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que saco Creo que me gana él Por poquito El rey perdonará A aquel que venza Al gallotrid De las cloacas ¿No me van a dar La mitad del reino Y la mano de la princesa? Los chistes políticos Te meterán en líos Yo mataré al monstruo Demasiado tarde Ya hay otro voluntario Soy el mejor candidato Ese tipo de la esquina Afirma que lo derrotará A guantazos ¿Cuál? ¡Yujú! ¿Este fortachón? ¿Quieres la libertad? Lucha por ella El ganador Se enfrentará Al gallotriz Pan comido Tengo que cargarme El cartón tolaba este Y encima tengo que matar A un monstruo Siempre me han gustado Los juegos Y Jezro me ha dejado Quedarme con los dados Si no tienes los tuyos Podemos Compartir los míos Tengo que ganarle Aunque el hecho De que me haya ganado Es sospechoso Yo creo que hace trampa Porque hace trampa Salve Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar Veamos que saco aquí La pareja Si, why not A ver que me sale Meh A ver este me saca un full ¿Qué te ha puesto? PINCHE CUEON ¿Cómo me puede ganar si tengo dobles parejas? No entiendo, eso nunca lo he entendido Vale, tengo un trío de dos Y ahora tiene dobles parejas Vale, pues ya está Ya le he ganado Ahora voy a infrar la boca a este Siempre me han gustado los webs ¿Qué dices? Yo no te he dado a ti No insistiré Un musculito Dice ¿Sabes a quién le derrotaré? ¡A mi madre! ¡A mi madre! ¿Qué se parece? En musculitos de mayor ¡Es hora de morir! Sí, de historia corriente Pero ya era el pega, hijo Pégale Joder, pues solo tengo que hacer click sobre el tío Más fácil de lo que pensaba Y el abuelo se ha sustraído Dice ¿Qué cojones está pasando aquí? Como un boss Cerdo No me habrías vencido sin tus hechizos Iba a usar hechizos Pero no me ha dejado el juego Con el gallotriz no se juega La próxima vez te llevarás tú la paliza Soy un ladrón Pero la culpa es de la sociedad Cerdo No me habrías vencido sin tus hechizos Ah, no me dije nada más ¿Quién se habrá llevado? Llevo aquí tres meses y me he acostumbrado Es mejor que estar en casa Enhorabuena Te has ganado el derecho de matar a la bestia Casi me siento orgulloso ¿Quieres matar a la bestia o prefieres seguir aquí? Necesito un arma Casualmente Acabamos de confiscar la espada de un brujo ¿Qué casualidad? ¿Dónde? No es asunto tuyo Jethro Anda, está la de plata gratis ¿La que encontramos en la casa de Zalem? Sí, imbécil ¿Me la das? Que Jethro te la dé Tus demás pertenencias se quedan en el depósito Muy bien Susias ratas Te pagaré una prima por la cabeza del monstruo Lo intentaré Manda narices que haya estado aquí en la cárcel solo un día Y ya me estén dando la oportunidad para escaparme Es que es un poco raro La espada ¿Dónde estaba? Date prisa No tengo todo el día Sí También confiscamos una poción Cuando hayas acabado la misión Recoge tus pertenencias del depósito del otro lado de las rejas Preguntaré Luego iré a por el profesor Estúpido El profesor solo hace el trabajo sucio Si quiere ser eficaz Vea por el jefe No obstante No creo que lo logres Es un pez gordo Tiene contactos ¿Cómo sabéis tanto del lugar de este? ¿Qué vas a decir contactos? Lo encontraré Primero tienes que sobrevivir a tu cita con el gallotriz Cuida de mis cosas Volveré Y quiero que esté todo Todo esto ¿Cómo tiene un gallotriz ahí en las alcantarillas? Para que no sepa lo que un gallotriz es un ser mitológico Que es mitad gallina mitad lagarto Es un poco raro Es muy extraño todo Ahora, son bastante fuertes Eso sí Si habéis jugado Final Fantasy Seguramente os suene con el nombre de cocatriz Que no lo traducen bien Anda Un gollum No, es un sumergido Hueso o hay sapien Tiene hambre No sé Coño, ¿qué es eso? Mola la iluminación Oh, tengo la espada guapa Like a boss Míralo El otro bitch, please Pero como es profesional Se vuelve y registra los Geralt Hola Se ha bugueado Estaba ahí el tío Voy a ponerme la antorcha Me va a venir bien Es que voy a la antigua, ¿vale? Coño, me han dejado sin nada Tengo pociones y eso, pero Eh, ahí hay alguien ¿Quién es? ¿Tú quién eres, Calvo? ¿El del Don Limpio? ¿Eres un brujo? Desde luego Pelo blanco, pupilas verticales, mutaciones Omite el reclamamiento médico Perdona Fue sin querer Soy Siegfried Caballero de la Orden de la Rosa Llameante Soy Geralt He oído muchos elogios sobre el talento combativo de los brujos Por favor Tengo trabajo y me gustaría hacerlo rápido ¿Vas a cazar un gallotriz? A eso he venido Hablemos ¿Sí? ¿Qué sabes de los gallotrices? Los gallotrices son una especie de Ornitosaurio Son el doble de un pájaro grande Parecen gallos De ahí su nombre común Continúa Se suele confundir al gallotriz con el basilisco No, no es lo mismo Pero son dos especies distintas Pese a lo que cree la gente La mirada del gallotriz No transforma en piedra a la gente Pero hay que evitar su pico El pico del monstruo es capaz de desgarrar Los órganos vitales de sus enemigos Con precisión quirúrgica La víctima suele morir en el acto Sobre todo si es atacada por la espalda ¿Cómo se mata a la bestia? Tendrás que destacar con la espada Sin una espada de plata será más difícil A los gallotrices les gusta atacar por la espada Ojalá hubiera tenido esta espada ¿Qué se puede sacar del gallotriz? Sus ojos son un ingrediente versátil Y precioso Las plumas de su cola son incluso más valiosas Impresiona lo que sabes Confieso que mi conocimiento de los monstruos Acaba con el gallotriz Mi difunto padre Ike de Danesle Descanse en paz Me dejó un grabado de la bestia Había muchos más grabados Pero acabaron en el estómago de una mantícora Solo sobrevivió la imagen del Scoffin Te doy el pésame ¿También cazaste a la mantícora? No, no estaba en casa Más tarde descubrí que mi padre Pese a su dolencia Había luchado contra la mantícora Como supondrá su final fue trágico Cuando llegué al escenario de su lucha El monstruo sufría horribles dolores Y estaba a punto de morir No pudo quitarle la armadura a mi padre E intentó tragárselo entero Luego se dijo que el fuego sagrado del alma de Ike Quemó el corazón del monstruo Una muerte heroica Descanse en paz Vamos, que la cuchillo por dentro ¿Quieres que podrás matar al gallotriz? La llama salada a mi vida ¿Qué hace que entres en las cloacas detrás de una bestia? Amenaza a Wissima La orden lleva tiempo luchando contra las bestias Con mucha eficacia, por cierto Eso es trabajo de brujos Los brujos estáis obsoletos y quedáis pocos No sois rivales Y la orden no exige dinero por proteger a los humanos Quizá las hadas os pagaron las armaduras y los castillos No quiero discutir, ya que hemos venido los dos No tiene sentido que actuemos por turnos Sobre todo porque también hay sumergidos Colaboraremos Tengo ganas de verte en acción Y te aseguro que mi espada está a tu servicio Mola que esté... De acuerdo De mi parte Tú primero La verdad es que no me apetece luchar con él ahora mismo ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Ah, y yo diciendo ¿Por qué no le pego? Es que estoy luchando con la torcha Hostia, que bien se maneja esta espada Me han dejado cago a mi compi Está bien Está bien, sí, free Chacho ¿Estás bien? Me ha asustado, hijo Ya hablaremos Sí, ya hablaremos Pero tú ahí tirado y no me dices nada Y yo, hijo Estaba ahí durmiendo Claro, porque yo estaba pegándole con la torcha Pero no me hace falta la torcha Porque la lleva este, menos mal No había que ir en eso No, bueno, el tío este ha venido por ahí Así que supongo que por ahí no está el bicho ¿Qué haces, Geralt? He hecho para tu casa Lo ha matado Mientras estaba en el suelo Pero se ha quedado ahí todo relax Míralo Saca el tío Aquí me quedo Ah, que guay Voy a subir Es un lugar de poder No, no puedo abrirlo ¿Puedo? ¿Por qué? Eh, aquí hay como una especie de Ventana Que no me sirve Qué raro Aparte de estar aquí De mierda hasta las rodillas Como que No puedo abrirlo He dejado unos restos ahí No puedo abrirlo ¡Pu entrada! Estoy yendo De mierda hasta las rodillas ¡Pu entrada! He dejado De curves ¡Gracias! ¡Gracias! Yendo ¡Muy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscrac! ¡Hamos! Hmm, aquí hay otro lugar de poder. Cómo mola la espada. Tengo unas hostias como pared. ¡Qué práctico! A ver, iluminame aquí. ¡Ah! ¡Shit! Vale. Por ahí se sube y por aquí no. Hay dinero en un tonel, ¿no? No lo sé, pero mira. ¡Madre mía! Me llaman el hostias como pane. Y otra vez. Está bien. Está bien, compadre. Ahora mismo parece el tío legal. Estoy seguro de que cuando menos me lo espero, me pega una puñalada por la espalda o algo. Por lo pronto no tiene muy buena opinión de los brujos, el tío este. Está conmigo más que nada por competencia. Estos son los barrotes que había en el otro lado, ¿verdad? Morral. ¡Una piedra de alfilar! ¡Estupendo! Hay una silla. Muy bonita. Silla y sal. Le han tirado la alcantarilla, como todo lo que hay aquí. ¿Ah? Hay una carta. Carta para el caballero Erick. ¿Qué pone aquí? Erick, los blasfemos torturados solo nos han dado información muy general. Sabemos que los adoradores de la araña Cabeza León se reúnen en una de las mazmorras en las cloacas. Desafortunadamente no hemos podido determinar su ubicación. Uno de ellos tenía una llave. La encontrarás adjunta. Apuesto lo que sea que abre las puertas del lugar de reunión. Ve a las cloacas y trata de localizar la mazmorra. Que el fuego eterno te guíe en su oscuridad. En la oscuridad, más bien. Bueno, otra quest. Vamos a ver el mapa. Aquí está el lugar de poder. Salido al barrio de los templos. Cubil. Estoy al lado. Entrada a la crista. Vamos a ir a la crista. Por aquí, ¿no? Vamos a guardar la partida para que nos maten. Porque no sabemos si hay muchas guardas ahí o no. Así que vamos a ir con cuidadito. Es muy gratuito esta caza de monstruos. ¡Uy, coño! ¡Qué susto! ¡Me has asustado! ¡Puta madre, niño! Parece un Kingy con esa cresta. ¡Uy! Te he dado. Perdón. Ha venido el otro por detrás y lo he matado sin querer. Gerald sube de espaldas. Es muy agradable todo. Se ha subido el escalón de espaldas. Dice... Ah, yo voy a subir aquí. ¿Qué es esto? Ger, detrás de ti. ¿The fuck? Anda. El gallo tris. Oye. A pastar a tu casa. Y ya está. Me gustaría ir. Espero que no me dejen... No quiero irme. Vámonos. No puedo volver por donde vine. Vamos. Te llevaré a la salida. Coge la cabeza del gallo tris. Vincent paga bien por los trofeos. Muy bien. Aunque apesta. Bueno, en verdad el lugar entero apesta. Porque estamos en una alcantarilla. You know. ¿Qué es esto? Un Sephiroth. ¿Qué es esto? ¿Un Sephiroth? Me acaba de dejar un poco tirado, ¿no? Cogió el tipo este y se ha ido... ¿De aquí puedo guardar? ¿Cuántos puntos tengo? Seis. A ver que me subo. Señales. Tengo el AR en nivel 2. En IGNI en nivel 1. Daño más 10. Y ahí tengo 2. Vale, ¿qué me puedo subir ahora? Fuerte. Mira, corten la yuglar o golpe aplastante. Este me viene. Este me viene. Vale, vamos a descansar un poquito. Ahí está la puerta de los templarios. Están los sectarios. ¿Qué digas? No. Vamos a guardar. Otra vez. Y nos vamos. Yo no me esperaba que saliera el gallo así de repente, pero bueno. Eso que me he llevado. Espera, que no me deja. Hay que ser por ahí abajo entonces. Bueno, quizás es una misión aparte que no la tengo activa todavía. Es que todo puede ser. Pero vamos a ver. Un poco muerto, ¿no? Ah, está allí. Espérame. Espérame, maradito. La puerta da a las cloacas. Aquí nos separamos. Silencio. Oigo pasos. Qué raro. Pocos se atreven a adentrarse. Es el cerdo de pelo blanco. Matarlo. Al caballero también. Dios. ¡Muere, merdo! ¡Muere, merdo! Dios, la que le he guiado. Ah, basta Han mandado asesinos a matarme Cabrones ¿Amigos tuyos? Los matones con broches de salamandra llevan incordiándome un tiempo ¿Quién sabía que estarías en las cloacas? El capitán de la guardia El chalado de la cárcel y los reos Luché con el gallotriz para ganarme la libertad Un número limitado de sospechosos Resolverás el misterio cuando encuentres al líder de los bandidos Tengo un amigo en Wyssima Ve a verlo, te ayudará ¿A dónde vas? Tengo asuntos pendientes en mis aposentos Luego saldré a cazar bestias Ya que el mundo sigue lleno de ellas Sí, Siegfried Me alegro de que nos encontráramos He de recuperar mis cosas Asegúrate de cogerlo todo Jethro tiene los dedos largos Vámonos Aquí está la llave del pasadizo que lleva a la ciudad Hace unos días cerré la puerta para evitar que el gallotriz escapara Gracias, preferiría no volver por donde vine Si vuelves a las cloacas, tal vez nos veamos de nuevo ¿Tu sagrada misión de proteger a la humanidad? Tu sarcasmo es innecesario Estamos en el mismo bando Adiós y gracias Si me necesitas, estaré en el puesto de Wyssima ¿Y esto? A tu casa ya ¿Estáis ya a gusto? ¿Está bien? Estamos tranquilos todos No tengo espada de hierro Vale, tengo espada de acero Que va bien para los humanos ¿No? Gracias. Vale. El barrio de los templos de Wyssima. Rameras, asesinos y mendigos. La base de la salamandra tiene que estar cerca. Estúpido juego. Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Así que el like favorito si os ha gustado. Y hasta la próxima. Adiós. Torete.